Ahora lo que vamos a hacer va a ser una integral directa, donde esa integral sería esta, que sería p a la 5 menos 3, todo al cubo por la derivada de p. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es resolver lo que está al cuadrado. Bueno, sabemos que esto es igual a 2 más 2 veces a por b más p al cuadrado. Bueno, entonces esto nos quedaría p, donde sería igual a p a la 10 más 6p a la 5 más 9 por la derivada de p. Bueno, para resolver primero esto, bueno, para esta parte de nuestra explicación vamos a usar esta fórmula, que sería x a la n, que es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, donde aquí sería integral, 10 más 1 sería 11, entre n más 1 que igual sería 11, menos 6, el 6 se queda así como está, no cambiamos nada. Aquí el 9, el único que se le agrega es una variable que aquí sería p, y le agregamos un más c a este, porque es una regla que tenemos que poner siempre un más c al terminar nuestra esa cosa. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar lo que más que podamos, o sea, la integral de p, aquí no le vamos a quitar nada porque es lo máximo que podamos simplificar. Ahora, aquí, este 6 está dividido en este 6, entonces estas dos se eliminan y quedaría como p6 más 9p y lo agregamos siempre a la 6. Entonces, esta sería nuestra integral de nuestra expresión que tenemos dada. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es encontrar el área bajo la curva usando una integral definida, donde nuestra ecuación sería 2x al cuadrado más 3x menos 1. Y nuestros intervalos serían, nuestras intersecciones serían x igual a 1, x igual a 4 y y igual a 0. Bueno, nuestra ecuación, nuestra integral quedaría de esta forma sería la integral de 1 a 4 de 2x a la 2 más 3x menos 1 de la derivada de x. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, aquí como x a la n sería, sabemos, usando la fórmula que usamos antes, que x a la n es igual a x a la n, x a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, en este caso sería igual, en este caso sería igual, integral de 4 y 1 sería igual a 2x, 2 más 1 sería 3, entre 3, más 3x, 1 más 1 sería 2, sería 3x a la 2 por 2. Bueno, y aquí sería x porque es una constante y una constante es igual, se le agregas una nueva variable. Bueno, ya teníamos nuestros integrales, lo que tenemos que hacer ahora es separarlo con 4 y 1. Bueno, en este caso sería, en este caso sería, a es igual a 2x, sería igual a 4, que sería 4 a la 3 sobre 3, más 3x, no, perdón, sería 4 a la 2 sobre 2 menos 4. Todo esto entre corchetes, y lo vamos a restar con el otro, que sería 2 a la 1, a la 3, por 3, más 3 a la 1 sobre 2, por 2, menos 1. Bueno, ahora vamos a resolver lo que tenemos aquí arriba, aquí el resultado de esto sería, 128 entre 3, aquí sería 4 por 4, 16, por 3, 48, entre 2, sería 24, menos 4. Aquí, entonces tendríamos 2, el 1 al cubo sería igual a 1, 1 por 2 sería 2, sería 2 tercios. Aquí igual a 1, 1 por 3, aquí igual a 1, 1 por 3, menos 1, bueno, el resultado de esta expresión lo podemos hacer manualmente o en una calculadora. Ahora, el resultado que nos da sería 123 entre 2, y como estamos alrededor de un área, tenemos que ponerlo u al cuadrado, que en decimales sería igual a 61.5 u a la 2, donde esto sería nuestro resultado del área usando una integral definida. Bueno, esto ha sido todo de mi parte sobre cálculo integral, adiós.